Bueno, en ambos partidos nos pusimos por detrás, se adelantaron y nos tocó remontar, pero bueno, son dos partidos que han cumplido un patrón muy parecido en el que nosotros hemos llevado la iniciativa, pero ellos cuando nos han atacado nos han hecho daño y es posible que sea así o es posible que pueda haber alguna modificación. En cualquier caso, ellos son un equipo que independientemente de que está claro que se desenvolve bien en un sistema defensivo sólido, muy solidario, con las líneas muy juntas, después cuando atacan es un equipo que ataca bien, que ataca con fortaleza, con fuerza y tiene jugadores determinantes. Ya lo estamos viendo también en la Champions, otro día hizo un partido en Turil y bueno, será un partido atractivo como lo son siempre un Atlético Barça. Bueno, sí, he hablado con él, ahora está más tranquilo, evidentemente después de la lesión, después del partido estaba muy afectado, sobre todo por la reincidencia en la lesión, a pesar de ser en la otra pierna, pues bueno, al final no deja de ser un contratiempo que se va repitiendo y bueno, es una baja muy importante para nosotros, no nos cabe ninguna duda por el jugador que es y luego también, pues bueno, por la previsión que hay, que bueno, que va a estar tiempo fuera. Bueno, intentaremos sufrirlo como hemos venido haciendo en este comienzo de temporada con los jugadores del filial y bueno, también están respondiendo a buen nivel y seguiremos así. Desde luego, el Dembélé está ahora en un buen momento, sobre todo desde el punto de vista anímico, él veía que ya todo iba bien, estaba sin molestias y mira, lo del otro día fue una fatalidad. Mira, diga yo lo que diga aquí, va a ser igual, yo creo que la gente lo recibirá como crea conveniente y ya está. Es verdad que la realidad es que Griezmann cuando ha estado en el Atlético lo ha dado todo, ha hecho grandes temporadas allí, se ha ido con un traspaso de por medio y nada más habrá gente que esté más contenta con eso y habrá gente que no lo esté tanto, pero es algo que a nosotros no nos tiene que influir y al jugador tampoco. Estamos acostumbrados todos los que estamos aquí en el vestuario a jugar con ambientes duros, a favor y en contra y Antoine también lo está y será un partido emotivo para él por muchas razones, pero que desde luego también es un partido con muchos alicientes para él. No entiendo que sea una presión, no entiendo que será una reflexión personal, digo yo, no, y nada más. Todavía no estamos ni en el mercado de invierno ni en el de verano, tenemos partidos por delante importantes hasta que empiece ese mercado de invierno y cuando empece el mercado ya veremos. Minhal es un jugador que ha encajado o encajó muy bien desde el principio y sigue encajando muy bien en el equipo desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista del carácter que tiene y estamos contentos con él, nos da un gran rendimiento. Evidentemente, él cuando llegó aquí ya sabía que venía un equipo en el que había sido campeón de liga y copa el año anterior y venía jugando de una forma determinada y, bueno, encontró su sitio, jugó algunos partidos, otros no los jugaba y ahora está siendo parecido. Entonces, como todo, los jugadores siempre quieren jugar todo, quieren jugar... Gracias. 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 Gracias.